Así recibieron docentes de la sección 15 a sus líderes por haberlos citado a un evento del Día del Maestro, al mismo tiempo que se realizaba un mítin del candidato presidencial de Morena. Este 14 de mayo, en el mítin, el tabasqueño prometió reabrir la escuela normal rural Luis Villarreal, conocida como el MEGE, un reclamo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.